En otro lado, un cortocircuito ocasionó un incendio en un parqueadero en la localidad de Antonio Nariño. Estefanía, ¿hubo heridos en este caso? Rafael, afortunadamente no hubo ningún herido, solamente se presentaron pérdidas materiales. En ese parqueadero del barrio Ciudad Jardín se vivieron minutos de terror cuando el fuego inició a consumir una estructura de madera donde descansa el cuidador del lugar, quien por fortuna no se encontraba dentro de la casa. El pecho estaba ahogado cuando estaba allá con el extintor, ya no veía para dónde salió, entonces alcancía a correr para atrás porque ya estaba ahogado. A las doce y media de este sábado, una freidora de aire hizo cortocircuito generando un incendio que acabó con Toja. Pues todo lo de adentro, el piso, el techo, todo es de madera, entonces hizo corto y pues todo se prendió. Algunos de los vehículos que se encontraban en el sitio resultaron afectados, sin embargo nadie resultó herido y se presentaron solo pérdidas materiales. Papeles de los carros de acá del parqueadero, papeles personales, certificados de tradición de los carros que llevan mucho tiempo acá, electrodomésticos, ropa, nos quedamos sin ropa, plata, producido de todo lo que llevamos del mes de acá del parqueadero. Dos máquinas del cuerpo oficial de bomberos de la ciudad lograron apagar la conflagración.